Hola, buenas a todos, hoy volvemos con Legend of Zelda Twilight Princess, como siempre, y estamos grabando live stream en el canal de TwitchTV, si no lo conocéis, es que no abrís la descripción nunca, hijos de puta, pues vamos a continuar por donde lo dejamos. Que, a ver, la última vez, bueno, la última vez donde lo dejamos fue después de reparar el espejo este de las narices, y dos cosas, en los comentarios siempre me están diciendo que el, bueno, me faltaba, vaya por dios. Pues, bueno, esto, al terminar el live stream anterior, descubrí que aquí había enemigos, pero no sabías que nada más respawnearme iban a, o sea, nada más entrarme iban a aparecer, pero bueno, vamos a hacerlo. Esto, esto era una de las cosas, que justo al terminar el live stream anterior, aparecieron esta gente tocando las narices, en un sitio que mira que no he pasado a veces por aquí, pues aparecieron los, los hijos de puta en estos, y, ataque en círculo, todos muertos. Bueno, esto no de las dos cosas, aquí había un portal que nunca encontramos porque no sé por qué no aparecieron hasta entonces los enemigos, que mira que aquí no apareció nada más respawnear. Y, segunda cosa, me da igual lo que me diga la afroesta, calla, calla, eres un chico robusto, no quiero estar hablando aquí de pie todo el día, vente a mi casa, no, gracias, yo quiero seguir a lo mío. ¡Ey! Me ha obligado, me ha obligado a entrar, hijo de puta. Estaba muerta de miedo, me veía en la tumba, últimamente no me pasa nada bueno, me da igual, gracias por lo de antes. Soy flora, ah, no, Dios, es flora, se llama flora, la hija de puta. Bueno, fíjate que más lo detengo, unas rocas enormes cortan el paso al río y ahora mi negocio es una ruina. En estos momentos así he hecho en falta un buen mozo, o sea, he hecho en falta un tonto que me, que me, que me, que me ayude, sin, sin nada, nada a cambio. Esto no. Oh, me lo temía, en ese caso no hay mucho que lo puedo hacer por ti. Que sí, que sí, ya haré tu misión de mierda cuando me apetezca a mí. A ver, el... Vale, lo que, la otra cosa que quería decir antes de que la mujer esta me obligara, me secuestrar y me metiera en su casa, es que en los comentarios de YouTube todo el mundo me dice... Que esta es la piedra que no he visitado. Que me falta una piedra, o sea, me faltaba una piedra del perro este que enseña técnicas y que esta es la que no he visitado, pero yo juraría que esta ya la había visitado. De hecho, aquí no me sale nada, ¿eh? Esta piedra ya la he visitado. O si no, aquí me pondría a huyar como un estúpido. Vale, eso es una duda, una duda menos. Todavía seguimos sin saber. Falta una piedra. Todavía no sabemos dónde está. Y... Buen perro. Tírate a la mierda. Humano. Es que ahora no se me quita de la cabeza la puñetera canción del Jesse Radio. Es que antes de empezar el live stream, hemos estado... Como estaba preparando las cosas que hemos empezado un poco más tarde, he puesto... Música del Jesse Radio y ahora no se me quita de la puta cabeza. Vale. ¿Para qué queremos aquí? Bueno, voy a hacer el minijuego de la mujer esta que me ha metido en su casa, en contra de mi voluntad. Así se abren las puertas. Link, con dos cojones. Vamos para adentro. ¡Ah, Dios! No se me va. Nesty, ayúdame. Delicioso. Tú, ahora sí que estoy dispuesto a ayudarte. Quiero volver a abrir pronto, pero hay que deshacerse de las rocas. Venga, vamos a hacer el minijuego. Por lo visto, este minijuego, Dios, se ha emocionado. Por lo visto, este minijuego te daba el tercer saco de bombas. Que ahora que ya tengo el segundo, me da un poco igual. Porque yo creo que teniendo el saco de bombas... Contener dos sacos de bombas, contener bombas acuáticas y bombas bicho, yo creo que estás preparado para todas las situaciones. Pero bueno. En primer lugar, podréis hacer algo con esas rocas. ¿Qué rocas? Yo pongo bombas y flechas. Tú combina ambas para hacer bombas explosivas, entiendo. Lo tengo que hacer yo, ni siquiera tengo. Ah, saco prestado. Vale, vale. Digo, tengo tres sacos, no me salen las cuentas. Digo, si antes tenía dos. Vale, vamos a combinarlas. Ese botón no era. Este sí. Mira, ¿puedo ponerme bombas y sacos con bombas ahora que tengo tres? Pues nada. Ok, vamos para allá. Ya las he combinado. ¿Y ahora? ¿Vuelvo a hablar con ella? A ver, ¿tú qué dices? Venga, venga, rompe... ¿Sabes hacer flechas? Sé hacer... Ah, vale. Te refieres a esta roca, ¿no? Vale. Ahora tiene sentido. Encima me va a hacer gastar más de una, claro. Pero... Pues nada, ya está. ¡Hurre! Eres un fenómeno. Hace la mitad del río hay un montón de rocas que cortan el paso. O sea... Es un minijuego de romper rocas. Estaba claro. Porque no me he quitado todavía el traje de pez con Link. Es una cosa que no lo sé. Pero bueno. Después de bajar por el río un rato hay una zona muy peligrosa. Si no se te ocurra salir de la barca... Allí. ¿Dónde? Ah, bueno. En la zona peligrosa. ¿Lol Heaven cumple años? Pues... Felicidades. Bueno. Vamos para allá. Al bajar verás a una chica que trabaja para mí. Preguntarle si necesitas saber algo. Cuando termines... Bien. Señal de mi gratitud te puedes quedar con el saco de bombas. ¿Y la barca? La barca me ha dicho que me la puedo quedar también. A ver. A ver. Se maneja regular. Cuidado con el hielo. Ahí hielo. Ah, la música está guay. Ahí va. Esperar. 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 Problema. 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 ¿Qué ha pasado? No habéis... No habéis visto nada todo este rato. Tú. 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 Qué música más guay. Que no se estaba oyendo hasta ahora. Ahora se oye, ¿verdad? Sí. Tal vez tenía que haberla subido antes. Puede ser. Bueno. No se ha visto de todas formas. Así que... Vamos a continuar. Wow. Menuda diferencia. Casi... Yo creo que me he pasado. Estúpida cosa que me ha pegado. A ver, Link. Estoy todo el rato intentando ir contra corriente. No sé. Así no vamos a llegar a ningún lado. Vale. Ahora. Ahora lo tengo. Ahí. 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 Eh. ¿Quién coño se va a montar en tu atracción si es una trampa mortal, macho? Su padre. Está bien el río. Buí. No, macho. La barca esta derrapa. Corre, Link. Corre, Link. Creo que estoy yendo a contracorriente y esto no está siendo productivo. No puedo ir para allá. Es que... Voy a intentar luchar contra la corriente solo por si acaso. Ahí. Ahí. Vale, ahora. Eh, otra vez. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. No me ha dado tiempo. Ahí. Wow. Oye, esto... Esto aguanta... Esto le da lo mismo a mis bombas. Oye, esto se ha bugueado. Esto tendría que estar explotando, ¿no? Eh... ¿Qué ocurre? Eh... No me dejan ponerme... No me dejan ponerme otros objetos. La roca es indestructible. Por cierto, tengo flechas infinitas porque yo no veo ningún contador. Tenías que hablar con un Zora. ¿Qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver un Zora con que pueda romper rocas con bombas? Hay un Zora ahí. Ahora que lo veo, pero... Pero ¿qué tendrá que ver? ¡Ah! Corre. Ah, a buenas horas. Es una Zora. Oh, estás aquí porque te lo pidió mi jefa. ¿Tú trabajas para la... Para la pelo... Para la pelo afro esta? Yo vengo a echar una mano de vez en cuando para sacar algo... Para sacarme algo de dinero. Gracias por venir. ¿Qué? Esas rocas están cortando el paso. Sí, ya me he dado cuenta de que están cortando el paso. Pero si no las hubieras hecho indestructibles con tu hechizo mágico de todavía no tienes que pasar aquí. No sé por qué el programador pensó que... Que hasta que no hablar con la Zora esta no puedo destruir las rocas. ¿Revienta las con flechas explosivas? ¿En serio? ¿Qué eres, Fai? Ya sé que tengo que reventar las con flechas explosivas. Lo he hecho arriba con tu jefa. Ahora sí se rompen, ¿no? Anda la porra, macho. Ahora ya se puede pasar. Ya, ya lo sé. Yuuu, ahora la corriente sé que me lleva. ¿Por qué siempre pongo la...? Porque yo le doy para adelante, pero pone la barca de lado. Lo debo estar haciendo mal de alguna forma, pero... Pero siempre voy con la barca torcia. Sigue a la Zora. Es una carrera. Me está tirando rupias, ¿eh? Ya o... Uuuu, qué hostia. Cuidado, cuidado. Hostia puta, esto no es normal. Ahí, bien. Tira. Tira, Dink. Me tienes contento. Derrapa. Míralo, la barca torcía todo el rato. La barca de lado. Así. Esto hubiera... Esto se hubiera... Si fuera de verdad, habría dado vueltas la barca aún más veces. Y me comió todo el madero. O sea, esto estaba ya dando vueltas. La barca esa de mierda... Míralo. No puede luchar así contra la corriente. Esto había volcado ya. Menos mal que llevo el traje de Zora, que si, ¿no? Derrapa. Derrapa. Madre mía, esto no puede ser. ¡Eh, tú! ¡Para! ¡Para! Vale. Por fin. No puede ser. Ah, que hay más. Espérate, que esta es la parte peligrosa. Vamos para allá. De perdidos al río. Así no funcionan las físicas, ¿eh? Fuego y ya está ello. ¿Qué? Bien hecho, gracias. Gracias, ¿por qué? Si me has llevado tú. Si... Lo único que he hecho es reventar las rocas. Bueno, a lo mejor es por eso. No haces un favor enorme. Por fin podemos volver a abrir el negocio. Estando cerrado, su humor de la jefe y de mal en peor. Hasta daba miedo. Si estaba acojonada todo el rato. Casi lo olvido. Te prometo una... Un saco de bombas. Sí, sí, ya lo llevo. Siempre pide favores a cambio de lo que le sobra. Es una tacaña. Pues como todos. En cuanto vuelva tendré una charla con ella. Ah, sí, me da igual. Sí, lo hago por gusto. Es un saco de bombas. Sí, ya sé lo que es un saco de bombas. Me da igual. Vale. Pásate cuando quieras. A ver, ¿de qué tipo de bombas tiene el saco de bombas? ¿Cómo se está llevando la barca? Oye, y me prometió la barca también. Vuelve. No la quiero. Tiene bombas normales. Vale. Pues yo creo que... Vale. Las tengo equipadas. A ver, pájaro. No, me estás mirando mal. Ah, no, que este era bueno. Vale. Ahora que he llegado hasta aquí abajo, ¿a dónde demonios tenía que ir? Eso es un fantasma, eh. Vale. A lo que iba. Ya no me acuerdo a lo que iba. Después de esto, ¿qué tengo que hacer? Porque el único... Falta... A ver, falta algún minijuego seguro que hacer, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que hicimos? Ah, vale. Tenemos... Solo tenemos 153 rupias. Eso no es demasiado. A ver, nos quedaban por hacer lo de pagarle al viejo. O sea, al Goron este que pide Limon Nash. Para... Para poder conseguir la armadura dorada. Pero la verdad, no sé si nos va a dar tiempo en este let's play porque de rupias estoy regular. A ver, creo que hice todos los minijuegos que tenía que hacer. O sea, me quedó alguno pendiente. A ver, la gente que se quedó después del live stream, del último live stream, recuerda si dije algo más. Además de que... Además del minijuego de las barcas. Voy a tener que transportarme de mientras a no sé dónde. Ah, bueno, sí. La otra cosa que faltaba era descubrir dónde estaba la piedra esta con el perro que nos falta. Pero la verdad es que no... No recuerdo dónde estaba. La piedra para invocar al perro este que nos enseña técnicas. Sí, ve con el perro, pero ¿dónde? ¿Dónde es? Porque no lo sabemos. Nos falta una por encontrar en el bosque de Farore. Y eso, ¿dónde está? ¿Aquí? No. Gran puente de Eldin, Kakariko... Espera un momento. ¿Qué eran estos puntos? ¿Qué eran estos círculos? Falta en el bosque de Farore. Supongo que podremos ir después. Pero, oye, ¿estas cosas qué eran? Vale, no recuerdo. ¿Qué era la misión que nos mandaron hacer? ¿Qué era lo que había que hacer? A ver, al final del último capítulo supongo que... Las estatuas de búho... ¿Por qué siguen saliendo entonces? Ya estaba hecha lo de las estatuas, ¿no? Si las estatuas ya están hechas no nos sirve de nada, entonces. Dios, no me acuerdo ya de nada. A ver. Vamos a portales. Vale, no recuerdo... Dónde había que ir. De verdad, lo digo. Me he perdido. El embarcador... Bueno, no, las piezas de corazón creo que... Tenemos bastantes corazones. No nos van a hacer falta. Ve al pico nevado, ¿por qué? A ver, a ver. No, vamos a hacer ya la misión. Vamos a ver dónde hay que ir. ¿En el río? No sé qué... En el embarcadero hay una piedra de huyido. Pero que sepáis que no la he cogido todavía. ¿Cogí esta la piedra... ¿De perro del pico nevado? Sí, claro. La del pico nevado, seguro. De esa me acuerdo seguro. A ver. ¿Dónde está el embarcadero? Muéstrame los portales. No, lo del embarcadero es lo que acabo de hacer. Este lo he hecho. El del embarcadero lo he hecho seguro. Lo he comprobado al principio de este live stream. O sea, seguro. No sé, me voy a la ciudadela porque sí. Pero no recuerdo. Ah, no, esperar. Tenemos que ir al desierto. Tenemos que ir al desierto. ¿Qué cojones? Vale. Tenemos que ir al desierto a hacer la misión. Vamos, voy a pasar del perro. Luego lo buscamos. No, espérate un momento. Para el desierto ya fuimos. Lo hicimos al final. Lo del espejo. ¿Qué cojones hay que hacer después? Entrar al mundo del espejo, ¿verdad? Y el mundo del espejo es un templo directamente, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo directamente. Venga, vamos a avanzar un poco en la historia. Pensaba aquí que quedaban muchas más misiones tontunas por hacer. Que quería dejarlas hechas todas. Pero en el último live stream las dejamos hechas todas menos una. Así que vamos al espejo directamente. En un humano, por favor. Y vamos a ir vestidos para la ocasión, anda. No vamos a ir de hombre es pez, que ya está feo. Mierda. A ver. Así, de verde. Vale. ¿Cómo se me había olvidado la de las escaleras, de verdad? Bueno. Vamos para allá. Uh, me convierto en lo que hace Midna. En papelicos negros. Bueno, a ver. El templo, por lo visto, este es fácil. Por lo visto, lo que quedó claro ayer. O ayer, la semana pasada. O eso dijeron, que era fácil y corto. Palacio del Crepúsculo. A saber cómo es. Bueno. Midna, ¿qué quieres? ¿Podría pedirte un último favor? Si es dinero, no. Poco importan ya los motivos. Pero, lo cierto es que abandoné a mi pueblo. Ajá. A los míos, a aquellos que me consideraban su soberana. Incluso ahora tienen la esperanza de que les salven. Pero si vieran que viene a salvarles a alguien. Algo con este aspecto, ¿cómo crees que se sentirían? Aunque solo sea por un poco más de tiempo. Si no esperes demasiado. ¿Crees que podrías continuar escondida en tu sombra? Si no me hubieras dicho nada, te hubieras quedado escondida en la sombra sin darme opción y ya está. No he dicho que sí. No he dicho que sí. Están poniendo palabras en la boca de Link otra vez. Estúpidos NPCs que se creen más listos que Link. Hola, ¿y tú eres? Vale, a ver, Midna, ¿qué quieres? Estos no son enemigos. Esa no es su forma original. Son habitantes de este mundo. Es mi gente. Zan, ¿cómo ha podido hacerle esto a nuestra gente? No sabía cómo eran antes de venir, así que... O sea, no pegar, no matar. ¿Y si les pego, qué? ¿Se quejan y ya? Jo, pues nada. Uh, hola, Larguirucho. Este mola. Mira cuando le pegas. Ya. Bueno, venga, guárdate la espada, Link. Estate quieto. Vámonos. Otro. A pegarle solo por vicio. Vale, supongo que tendré que ir... Por aquí, ¿qué es eso? Eh, ¿estos sí que son enemigos? ¿Y por qué estos sí, los otros no? ¿Por qué estos son pájaros? No, no, no asomes. Que no asomes por la cosa negra. Vale, ya está. Bien, ahora, la cosa negra imagino que será mala para la salud. Vamos a tocarle. No, simplemente me ha tirado el barranco. Esperaba, esperaba que me pegara y me echara para atrás. Bueno, no tirarme por el barranco, vale. Ahora, ¿hay algún otro sitio por el que pueda ir? Por ahí, no veo forma de llegar ahora mismo. Necesitaría... Ah, bueno, no. Este puente sí que está... Digo, necesitaría un eukaiaya, una gallina o algo así para pasar volando al otro lado. Buenas. A ver, vamos para lo que es el templo ya. Eh, 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 ¿qué es esto? A ver, esperar. Creo que me están diciendo dónde está la piedra de aullido. ¿Dónde está la torre de piedra que puedes encontrar al... No me recuerdo. El personaje que te da la nota de Pericleo. ¿Quién es Pericleo? Lago de Ilia, la zona donde está la torre de piedra. Es que no recuerdo ni una torre de piedra ahora mismo. En el lago Ilia. Eh, ya lo buscaré después de estar en el templo. Aquí los enemigos son reskins de puta madre, vamos. Hola, tú eres un bicho de estos... O sea, una planta. Son todos enemigos que ya hemos visto, pero... Pero en modo oscuro. Eh, 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 no muerdas. Que se vicien. Mirad, murciélagos en... En modo chungo. Son todo cosas en modo chungo. ¿Y tú qué coño eres? Es una cara de... Es una cara de Zant. Eh, a mí no me mires así. ¿Eso se puede matar? Porque sigue respawneando en el mismo lado. Vale, sí, sí que se puede matar. Guau, el cofre más difícil de la historia. Coge el corazón Link, que luego... Te mueres. Vale. ¿Qué cojones es esto? ¿Y por qué me lo han dado tan de gratis? Una llave... Perfecto. Claro que no he visto ningún sitio para usarla. Salvo ahí arriba. Pues es un poco tontería. A ver, imagino que ahí... Efectivamente. Vale. Mi espada brilla de... Mola el brillo de la espada, ¿no? No mires... No mires la rupianda. No me cortes. La espada mola en azul, macho. En el crepúsculo este. Bueno, vamos. Pero... Para eso que no me den la llave. Que directamente sea sube para arriba. Que no se abra hasta que no mata a todos los enemigos y ya está. Es un poco tontería. Esa es otra cara de mierda. A ver... Pensemos. Simplemente me tiro abajo. Pues nada. A ver, la oscuridad me tiene que hacer algo. ¿Qué cabrones? Me convierten en perro. Link espabila. Esta niebla negra es un cúmulo de sombras que absorbe la luz. Si es lo que tiene. Zan la creó con su poder maléfico. Eso lo estás asumiendo tú. Pero bueno. Zan arrebató la luz a los espíritus y sembró el caos en el mundo. Nosotros también estamos preparados. Y te puedo transformar en cualquier momento. No te preocupes por nada. Vale, pero ¿dentro de la oscuridad puedo decir humano? No, ¿eh? Me dice... Es inútil con la niebla... Bla, 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 sí. No, veo un... Ah, vale. Así mejor. Ataque perro. Ataque perro. Eh, tú. No te pongas detrás mío. Vale. Usa el candil. Ah, no hace falta. Bueno. Tal vez lo use cuando tenga que llegar como humano para allá. Pero puedo matarlos en forma de perro perfectamente. Ahora. Eso que... ¿Dos cofres? Antes he matado cinco enemigos para que me den un cofre. Ahora me dan un cofre por matar a... Me dan dos cofres por matar a un enemigo. Está bien. Está subiendo el ratio de cofres. De manera alarmante. La próxima vez voy a entrar a una sala y van a aparecer cinco cofres. Porque sí. Solo por entrar. Vale, una llave. Y oscuridad... Que me transforma en perro, pero tampoco pasa nada. Y humano otra vez. Andas, coño. Eh... Yo voy a abrir el cofre mientras me muerden las patas esos. La brújula. Vale. Ahora voy a ir... Haciendo ataques circulares. Así si me viene al cuento. Perfecto. Vale. A ver... A ver... Eh... Hay... Hay otro cofre más aquí. Tiene que estar arriba o abajo o algo. Que por cierto, también se puede pasar... Me acabo de dar cuenta, también se puede pasar así. No llego. Tiene que haber alguna forma de subir para allá. Uh... A ver... Esta sala tiene más cosas de las que pensaba. ¿Qué es eso de ahí arriba? Voy a pasar al otro lado de la habitación. Pero si me quedo aquí enganchado, tiene que haber alguna forma de subir. Ah... No llego. Ahí hay otro cofre, ya lo veo. ¡Ajá! Con que queréis esconderme los cofres. ¿Y ahora? ¿Tengo plataforma de ajo de los pies? Sí. Perfecto. Vale. ¿Y esto para qué coño ha servido? La brújula te la dan a posta, yo creo que... La brújula te la tienen que dar a posta para que... Para que digas... Eh, aquí hay un cofre y tiene que haber algo escondido. Como para que te fijes más. Rupia naranja. 100 rupias. Bien. Eso nos lleva un poco más cerca de... De la... De la armadura dorada. Que al fin y al cabo es... Es nuestro último objetivo. Es nuestro objetivo más prioritario. Conseguir una armadura de oro. Ahora. ¿Eso de ahí por qué está? Tiene que haber alguna forma de llegar, supongo. A ver, dejarme... Dejarme primero investigar... Investigar todo esto. Porque... No me gusta dejarme las cosas ahí a medio. Métete por la puerta. Nunca. No hay... No hay nada por... No puedo subir ahí por ahora, no sé. O algo... O algo me estoy perdiendo. Pero bueno... Pero bueno... Voy a... Voy a avanzar ya. Y venga... Otra llave bien gasta. Perdón. Perdón. Oh oh... Me han cerrado. Y tú eres... A ver... En cuanto de dos pasos... Uno... Dos... No. Tres... Y una voltereta. Tampoco. En cuanto llega al medio de la sala... No. No. Todavía no despiertas. Y se te tira una bomba. Vaya... Creo que no debí haberla puesto en las manos. Ha desaparecido, pero sigue sonando. La he dejado en medio. Coño, Zant. ¿Cómo estás? Es un holograma. Es un puñetero holograma. Qué falta de respeto es esta. Ven en persona y enfrentate a mí. Vale. Un portal. A ese portal me puedo... ¿Por qué hay un portal... Al... Al crepúsculo, en el propio crepúsculo? No... No tiene sentido. Y además, para sacar murciélagos no sacas nada. Anda, mi bomba. Mi bomba ha explotado ahora. A ese portal me poderte transportar luego, en algún momento. O simplemente es la tal que hace el jefe. Nada más que bichos coñones, macho. Espera. Sí. Pero... No eres un holograma. No eres un holograma. ¿Por qué te puedo atacar? ¿Por qué? ¿Dónde estás? No corras. No corras. Que estoy muy loco. Que tengo un carcax de 100 flechas. A mí no me tientes. A ver... A ver... Fija... Fija el objetivo. No, Link. Así... Así no... Así no... Fija bien. Plantas. Me sacas plantas. Y si me quedo parado en una esquina de la habitación... Directamente no puedes hacer nada. Porque las plantas no se mueven. Bueno, me estáis aburriendo. Toma flecha para ti. Flecha para ti. Flecha para ti. Para ti también. Y Zan casi le doy. Anda. Han desaparecido. No me las he cargado todas. Han desaparecido. Esto ha girado. Eso estaba en el medio de la habitación antes. Por cierto, Zan, buenos días. Si te pego un espadazo mejor no. Esto ha cambiado de sitio. Antes estaba en el medio, ¿no? Antes estaba aquí en el medio. Algo ha pasado. No sé qué. Pero algo ha pasado. Ah, buenas. Ya te pego. No, no he podido. Murciélagos otra vez. De verdad. Ah, no me seas... No me seas Grahim. Ven aquí. Y muere. Así. Así mejor. ¿Ves que bien? Plantas otra vez. Está sacando los mejorcicos enemigos. Vamos. No, no reparen gastos. Uy, casi. Mira, ahí se te transporta al mismo sitio. Ey, ey. Ey, ey, ey. No, no. Deja de sacar bichos coñones. A ver, Link. Eso es. Ataques circulares. Muy bien. Te ha costado. Que pueda hacer las técnicas guays. Como por ejemplo esta. Y que no me salga hacer el ataque circular, macho. Toca cojones. ¿Sabes que la armadura gastorpea? Sí, sí que lo sé. Ped... Ah, venga ya. Lo mato y se tira un pedo de niebla oscura y se va. Eso es todo lo que... Pues nada. No nos vemos. No nos vemos. No nos vemos. Pero no nos vemos.